Abro hilo de la vez que una madre con derecho me quiso robar mi PlayStation 4. Bueno esto ocurrió cuando yo estaba ahorrando mucho para tener una PlayStation 4. Y cuando fin la compré iba saliendo de la tienda. Y vi al niño con derecho y a Karen pero estaba de espaldas y el niño me dice ¿No esa PlayStation 4 me la regalás? Oye me podrías dar esa PlayStation 4 a mi hijo. Es que saco buenas calificaciones en el colegio además soy madre soltera y vegana. Obviamente le dije que no. Oye tu niño mocos egoísta yo soy madre soltera y vegana y tengo que cuidar mi hijo todos los días en mi pan de cada día. Mi ángel es mi Dios yo daría todo por él. Yo ahorré por mucho tiempo para comprarme esta PlayStation y no voy a gastar mi dinero solo por su hijo. Entonces el niño dice Mamá él me pegó quitarle la Play, me pegó la cara dura y me dolió mucho. Bueno ya escuchaste a mi hijo dale la Play y se termina todo. Ese niño está mintiendo yo no le hice nada. Cuando dije eso la Karen me pegó duro en la cara. ¿Qué le pasa señora? Yo no le hice nada a su hijo. Te lo mereces por no darle su juguete a mi bebé y ahorita mismo llamaré a seguridad y le diré que le robaste su videojuego a mi angelito. Seguridad. ¿En qué le puedo ayudar? Este delincuente nos golpeó y intentó robar la PlayStation 4 de mi angelito. ¿Es eso cierto niño? No señor esta señora le está mintiendo y quiere mi PlayStation 4 para su hijo. Este niño es un delincuente arrestelo en este momento. Ahí están las cámaras de seguridad si quiere puede ir a verlas. Señora. Más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. Luego de eso la señora fue arrestada por cargos como, intento de robo, falso testimonio y huir de la policía. Bueno la moraleja es que si se encuentran con una Karen salgan corriendo. Bueno amigos espero que les haya gustado y si fue así les invito a que se suscriban y le den like al video si quiere mandarme sus hilos. Pueden hacerlo el correo que es esta en pantalla y bueno aquí aquí con la parte de los saludos vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!